el dinero exacto que el gobierno de eeuu destina a operaciones encubiertas contra cuba no se conoce pero si las subvenciones para programas de cambio de régimen 500 millones de dólares desde 1996 entre 20 y 45 millones al año así se sostienen hoy 54 grupos la mayoría de miami que a su vez financian la disidencia interna cubana pero si algo disparó la era trump fue el dinero a medios digitales que reempaquetan para diferentes públicos los mensajes del departamento de estado diario de cuba cubanet adn cuba cada uno recibe más de 300 mil dólares anuales y el famoso movimiento san isidro cuánto ha destinado a eeuu a su construcción es un dato aún clasificado la democracia exige discreción